Jairo Gil, los cardenales del éxito, te recordamos por tu Virgen Guajira y hoy te interpretamos la historia de la Grey, hermano. Entró Ricardo al santuario de la Virgen de la Aurora y recibió aquella hora, santo mensaje en su mente. Jairo Gil, cántale a tu gente, gaita de lucha tu Grey, y así la liberaréis de esa amargura que siente. Había música y repiques de campanas, y una fragancia no sana, rotaba en chiquinquirá. Y la Virgen Primorosa se paseaba, mientras que el bardo cantaba a sus gaitas con humildad. Y Ricardo Colosal esa mañana, ante la Reina Cristiana, en la aurora más bonita. Campo, ofrendando sus gaitas más exquisitas, dejó oír su voz bendita, y nació la Grey Suriana. Así nació de la fe, en el barrio de su idilio, el más hermoso estribillo que en mi vida yo escuché. Y fue allí en la B.O.C., chocita humilde de otrora, donde oyó su voz sonora, la Grey por primera vez. Había música y repiques de campanas, y una fragancia no sana, rotaba en chiquinquirá. Y la Virgen Primorosa se paseaba, mientras que el bardo cantaba a sus gaitas con humildad. Y Ricardo Colosal esa mañana, ante la Reina Cristiana, en la aurora más bonita. Ofrendando sus gaitas más exquisitas, dejó oír su voz bendita, y nació la Grey Suriana. Cuando Ricardo ensayó, con su voz más cantarina, la Greya que Macorina, a todo el mundo asombró. Porque el bardo allí se vio, con el alma emocionada, y en las notas que cantaba, se le quebraba la voz. Había música y repiques de campanas, y una fragancia no sana, rotaba en chiquinquirá. Y la Virgen Primorosa se paseaba, mientras que el bardo cantaba a sus gaitas con humildad. Y Ricardo Colosal esa mañana, ante la Reina Cristiana, en la aurora más bonita. Ofrendando sus gaitas más exquisitas, dejó oír su voz bendita, y nació la Grey Suriana.